Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo están todos? ¿Cómo van? ¿Todas? Hola. Tipo, escuela, Ezequiel, siempre que apareces, apareces al lado mío, en mi imagen. Tipo, silla de la escuela, ¿viste? Igual todos vemos distinto. Yo pensé que a mí me ponía como al lado porque yo no sabía que el resto también me veía siempre. Cada uno se ve al lado de alguien. Al lado de alguien, modo autopercibido. Me autopercibo al lado de... ¿No? Y los que saben, buenas tardes. Los que saben, ¿eso responde a un algoritmo determinado? ¿Alguna cosa determinada? Nos juntamos los lindos, Oscar. ¿Eh? Nos juntamos los lindos. Listo, con razón estoy ahí en la punta solo siempre. Es un misterio cómo será, no sé, Che. El que habla en general, salvo excepción, aparece en la primera pantalla. No sé si hay algo del orden. Los anfitriones aparecen juntos, ¿no? Algo de eso. El que paga más aparece con filtro belleza mayor. También puede ser. No des ideas, Oscar. Aparte nos escuchan y monetizan. Todas las ideas son monetizadas casi en el momento. Después vamos a la cola nosotros, ¿sí? Sí, después pagamos. Repagamos. Compramos la licencia. Totalmente. Sí, el virus alemán funciona bastante bien, ¿eh? Porque son 11 minutos después del horario y ya somos 27. 9 encuentros después. Entonces, le vamos a decir a Marcos que todo funciona perfectamente. Que lo anoten para su propia exposición. Qué gran. Qué bueno. Así que bueno. Ahí en dos minutos lo entero. Ya arrancamos. Un poco hacer las transiciones. Vieron que un problema que tienen los Zoom y la vida virtual así, que uno se reúne mucho, pero no hay ni previa ni post como para enchufar y sobre todo para desenchufar. El otro día con vos, Silvina, lo hablábamos, ¿no? Y con Fede, con el Zoom de Educación, que uno se queda manija y no hay con quién decir, viste cómo es tal. Tendría que haber una aplicación, como un plugin, que diga, viste cómo es tal, que es lo que uno dice en las reuniones. No, una taza con agua caliente y... Sí, pero lo tengo. Muy bien. Bueno, ¿largamos? ¿Te parece? Dale, me parece bien. No sé cómo está el resto del país. En Buenos Aires hace mucho frío. Así que bueno, gente, bienvenidos. Noveno encuentro. Impresionante llevar nueve Zooms. Y con muy buena... Les agradecemos mucho y la verdad que estamos muy contentos de seguir manteniendo un núcleo amplio del grupo presente a lo largo de estas semanas tan intensas, donde todo el mundo tiene muchas cosas, mucho Zoom seguramente, y los desgastes y las preocupaciones propias de este momento tan exigentes. Así que decirles con Santiago, con Francisco y con Javier, con quienes estamos tratando de sostener esto, que estamos muy contentos y muy agradecidos y también muy entusiasmados. Así que bueno, ahí largamos. La idea sería encuentro nueve, encuentro dos del módulo de cooperación internacional y ya un poco caminando por lo menos al final de este trayecto el martes próximo. Así que Santi, te paso la palabra. Ya estoy, un momentito. Sí, dale, dale. Ahí estoy, disculpen, justo tenía... Me entró una llamada y tuve que apagar todo. No, bueno, nuevamente el agradecimiento. Y bueno, realmente estamos contentos por el desarrollo que viene teniendo el seminario y creo que en algún punto, bueno, vienen siendo ricas las intervenciones. Hoy lo que decíamos con Néstor, la intención, bueno, es el último, el último, el segundo encuentro del último eje que hemos armado en el cronograma. La intención es ser muy breve para también habilitar y creo que, más allá de las exposiciones puntuales de Marcus Buker y de Gabriel Katopoiz es el martes pasado, creo que es también un punto de llegada y de condensación de todos los ejes este, entonces también abrir un poquitito el espectro. Básicamente lo que quería yo era, más que retomar algo del martes, es poner un poquitito en valor lo que está en el documento y en el podcast, que bueno, me parece siendo bastante esquemático el tema de la cooperación internacional, la solidaridad internacional, pero sobre todo el tema de la cooperación como algo que a lo largo de los años se identifica, sobre todo el tema del nacimiento de la cooperación internacional en lo que es la posguerra y sobre todo en lo que fue todo el proceso de descolonización, sobre todo de África y Asia, en los fines de los 50 y los 60, y como un poco la cooperación internacional y el caso puntual también de la agencia de cooperación Miserior, de la cual Marcus es el responsable para América Latina, nace también como un poco dar respuesta y atender todo ese proceso de la descolonización y cuál va a ser el rostro de los países centrales en el tercer mundo, como se lo conocía en ese momento. Entonces ahí nos parecía interesante reflexionar respecto a que la cooperación también, y por eso el desafío cuando planteábamos lo de periferia anómala, que es que la cooperación internacional en eso es un poco hermana de la antropología, en la medida en la cual hay continuamente una reflexión respecto al otro, el otro en el sentido de cuál es la contraparte, de qué es y de qué modo me voy a relacionar con ese otro que en algún punto siempre va a ser asimétrico, o que es una relación un poco asimétrica la de la cooperación, casi, digamos, desde el vamos, no un poco asimétrica, sino que es asimétrica. Entonces ahí hay una dimensión que nos parece importante tener en cuenta. Después también cómo ahí aparece la cooperación, como se la planteó, fue la cooperación para el desarrollo, y el desarrollo casi como una palabra mágica en la cual desarrollar para pacificar y al mismo tiempo pacificar para desarrollar, pero que en algún punto, esto es una reflexión que Néstor la viene planteando mucho y la incorporamos y la hemos discutido mucho, y que está en los documentos, es que en algún punto en esa intención de desarrollar para pacificar y pacificar para desarrollar, hay algo que se perdió un poco, que es la dimensión del poder y la dimensión del conflicto. Un poco en esa utopía o en ese mandato del desarrollo como forma de anular los conflictos. Como que si se puede encarar un proceso de desarrollo, se va a poder resolver otras tensiones. Lo cual algo de eso puede ser, pero que al mismo tiempo, y es una de las cosas que se identifica un poco en la cooperación internacional respecto a muchas veces el malestar de haber como perdido un poco el alma en el medio. ¿En qué sentido? De haber quedado en una dimensión muy procedimental de la cooperación y con algunos presupuestos o algunos imaginarios respecto a estas contrapartes o a ese otro, en el cual, que se lo preguntó el otro día Néstor a Marcus, que era, bueno, esta cuestión del alternativismo o de la búsqueda de cuestiones como muy, muy desacopladas muchas veces de procesos políticos más conflictivos y no tan puros en algún punto. Entonces ahí también esa dimensión como entra dentro del tema de la cooperación. Y después aparece también algo muy fuerte respecto al tema de ciudadanía, Estado, pueblo, y como el paradigma muy fuerte del fortalecimiento de la ciudadanía o del fortalecimiento de la sociedad civil como una forma de neutralizar el conflicto, pero aparte sobre todo de significar como una especie de contrapoder respecto al Estado, pero que en algún punto el Estado y la política también, ¿no? Como instituciones vaciadas muchas veces también de la dimensión política o con esa pretensión de poder generar instituciones, sí, neutrales en algún punto, neutrales. O no solamente neutrales, sino como hiperespecificadas en una sola dimensión y desacopladas de articulaciones mayores. Y en ese sentido también pensar en esto de las ONG, está mencionado en el podcast, respecto a organizaciones no gubernamentales, que casi muchas veces parecería ser que se habla de organizaciones, como había dicho, organizaciones casi inofensivas, parecería ser, que cumplen una función, que buscan reemplazar o atender alguna función específica y que suplen muchas veces, podría ser más del plano de la política pública o directamente de las construcciones políticas. Y en ese sentido, y ya para terminar y dejar la palabra a Néstor, y después avanzar en el debate, algo que fue una frase muy temprana de Francisco y que nos parece interesante para todo esto, y que hizo mucho ruido, obviamente, en la cooperación internacional vinculada o de origen, o de presente vinculado a la Iglesia católica, que es, tempranamente, Francisco dijo, la Iglesia no es una ONG. Y un poco ese planteo de Francisco, quizás lo que podríamos decir es que, Francisco lo que planteó es que la Iglesia no debe ser una institución neutral o una institución inofensiva, o meramente que ocupe una función espiritual. Y eso creemos que, más allá de lo que es estrictamente atañe a la institución y a la dimensión religiosa, es interesante pensar el formato de organizaciones y al mismo tiempo, bueno, cuál es el alma horizonte de esas instituciones, de esas organizaciones. Así que, bueno, eso como recopilar algunas de las ideas fuerzas que también están en los documentos. Gracias, Santi. Sí, un poco, primero, reforzar esto que, entre este encuentro y el próximo, que va a ser el del cierre, lo que queremos hacer es adelantar el debate y abrir un momento de mayor intercambio. La verdad es decirle que todos los encuentros nos quedamos con más ganas de intercambiar entre todos y de escuchar más a cada cual, pero bueno, está la restricción, como ustedes saben, del tiempo, de la tecnología y la economía de las conversaciones en este espacio. Pero ya queremos aprovechar lo que queda de este día y el martes próximo para volver un poco al punto de partida. Uno podría decir, bueno, las discusiones con Miserior y nuestras reflexiones políticas están en el origen de esta idea, de la posibilidad también de estos encuentros que hemos tenido, podemos decirlo muy concretamente, lo estamos haciendo con plata de ellos. Hay que decirlo muy claro también, con los recursos de solidaridad volcados a poder pensar, a poder sistematizar estas cosas. Quizás es también acercarnos de nuevo a la, sería como el momento leninista de este seminario bastante nacional y popular, bajo la pregunta, bueno, qué hacer, ¿no es cierto? Esa es la cuestión. Y también no es casual, y creo que ha sido un gran logro, yo por lo menos estoy muy contento de haberlo logrado y que lo hayamos podido compartir, el martes pasado haber juntado a dos decisores finalmente. En el caso de Gabriel es bastante claro, un ministro de Obras Públicas, algo maneja de decisiones y de recursos, y en el caso de Marcus de Miserior, el organismo de cooperación más grande de Alemania y quizás uno de los más grandes de Europa fuera de los organismos de cooperación estatal, digamos, lo que nos conecta con recursos del mundo a cierto nivel y con cierto perfil ideológico o político, también siendo responsable de América Latina, gente que toma decisiones, y en el medio están las decisiones y los conceptos con que nos obtenemos para tomar la que tenemos nosotros. Entonces, un poco para orientar, sobre todo para abrir la discusión y ubicar lo que les invitamos en este volver al principio del debate, o sea, a qué hacer, a cómo pensamos políticamente, cómo pensamos la práctica social y política, ubicar un poco esto, ¿no? Entre volver a por donde empezamos, que empezamos por periferia anómala y relacionarlo ahí con cooperación internacional. En el sentido de que cooperación y anómala, cooperación es cobrar, ahí está, la acción está directamente en la palabra, el operar, el hacer con otros, y la pregunta ahí sobre, el otro día alguien me preguntaba, un compañero que está evaluando el trabajo del equipo de Miserio en el Cono Sur, que es uruguayo, nos decía, ah, pero es la singularidad de Argentina, es una cosa que realmente, bueno, es uruguayo, ¿no? Entonces lo hacía desde ahí la pregunta, es una cosa que realmente va, o es una película de ustedes, que es solo una extrañeza que ustedes encuentran a ustedes mismos, por lo tanto, es más un dato neutro en el fondo, una rareza, y entonces la relación, me parece, entre la anomalía que podemos reconocernos y lo que podemos hacer con ella, es central, ¿no? Y periferia e internacional también, ¿no? Son dos nombres, o sea, la periferia se inserta en unas relaciones internacionales, centro-periferia, norte-sur, otrora, este-oeste, ahora, así como en algún momento interatlánticas, ahora interpacíficas, ¿no? Ahí está la cuestión. Y un poco también, esperen que no veo todo lo que hago, porque las otras dos cuestiones, transformación social y el pensamiento de Francisco, por un momento suspendamos los nombres específicos que le hemos puesto a estos dos módulos, y es contrastar hipótesis de transformación, ¿no? Teorías de cambio, como se dice un poco técnicamente en el mundo de la cooperación internacional, eso es lo que está atrás de transformación social, una mirada un poco más técnica, llamémoslo, si es que acaso la transformación social se puede pensar técnicamente, pero esa es un poco la hipótesis que tienen muchas veces los proyectos de desarrollo de gran escala, ¿cuál es la hipótesis de cambio? Te preguntan cuando llenas los formularios, por ejemplo, en términos muy concretos, y del otro lado el pensamiento de Francisco como un ejemplo, un posible vector de un pensamiento nuestro a un pensamiento distinto, pero en todo caso, la dialéctica, si fuera el esquema de Lacan, sería S1 y S2, dos discursos significantes sobre el tema de la transformación, ¿no? Dicho de otro modo, en cooperación internacional, ahora lo voy a traducir otra vez al lenguaje nacional y popular, al lenguaje peronista, en el tema de cooperación y anomalía tenemos la cuestión de la acción, ¿no? ¿Qué hacemos? Y en periferia internacional la cuestión de la concepción, ¿no? Entonces, la acción, la intervención, la política y la militancia, y la concepción, la lectura, los análisis, la relación entre categorías singulares y universales que están de trasfondo para nosotros ahora para intervenir. Y con varias tensiones, digamos, son muy esquemáticas las que pongo, el título entre la cooperación internacional y la política estatal o la política pública, y puse a propósito esos puntitos blancos donde estaríamos nosotros, pero toda la gama de cosas si lo tomáramos como un abanico en degradé, pero en el centro poner, ¿qué hacemos nosotros? Otro que finalmente es lo que nos importa, que podemos hablar estos dos idiomas y otros, la tensión entre lo global y lo nacional, lo político y lo social, una concepción del poder y otra, el Estado y la sociedad civil, cuál es la sede o el campo privilegiado de transformación, los acentos entre lo ecológico y lo económico, por poner dos nombres, el énfasis en las alternativas y el énfasis en la cohesión social o en la integración, entre tener experiencias y tener proyectos, entre el desarrollo, que es un lenguaje de la cooperación internacional y nuestro lenguaje singular articulado por la justicia social, como dije antes, entre lo técnico y lo político, y la tensión también entre fuentes, ¿no? Acá puse a propósito, entre comillas, cristiana y peronista, porque las fuentes pueden ser otras y porque los contenidos que les podemos dar a una y otra son distintos, por eso lo puse. El tema es el contraste entre las distintas fuentes desde las cuales pensamos y organizamos la acción y cómo uno genera, o nos construimos un trasfondo de doctrina, un pensamiento más doctrinal para la acción, para la militancia, para la intervención, con distintas fuentes, dos, cinco o mil, pero varias en todo caso. En el caso particular de esta discusión están estas dos como dos posibles determinables para eso. Y para terminar y para lanzar la discusión, yo tomé solo una frase de cada uno de los compañeros que expusieron la vez pasada, de Gabriel y de Marcus, y tomé dos que me parece que pueden ser más o menos controversiales. Una, una agencia de desarrollo que dice el desarrollo no es la solución sino el problema, un nivel de controversia y otro nivel de controversia es lo que a veces nos da gana de decir desde el sur a los países centrales o del norte y decir, bueno, quizás es para ustedes el problema del desarrollo, pero nosotros todavía tenemos bastante camino que hacer, dejen no desarrollar y contaminar un poco, por decirlo así un poco brutalmente. Como si el paradigma de desarrollo a veces como nos lo quisieran trasladar críticamente es un lujo de satisfechos. Pero en todo caso, triple controversia porque en este momento de la pandemia y de la ubicación de Argentina, con el problema chino, etcétera, y el tema del desarrollo sustentable y la cuestión ambiental, deja de ser algo tan lejano al centro de nuestras preocupaciones. Y de Gabriel tomé esto, muy desafiante y además creo que muy valiente, Gabriel estando en la gestión, diciendo con tanta claridad, del Estado es indispensable pero el Estado no alcanza. ¿No? Que no es fácil escucharlo con tanta claridad y en los términos en que sabemos que lo dice Catopodis en un planteo político. Y que también interroga de distintas maneras para un lado y para el otro, o porque no estemos de acuerdo, o porque estamos de acuerdo y hay que ver en qué sentido, o por los riesgos que tiene decir el Estado no alcanza, y al mismo tiempo por la exigencia, y creo que muchos de nosotros coincidimos bastante que con esto, que el Estado no alcanza, pero entonces ¿qué? Sería, y ahí hay un montón de cuestiones de cómo se construye, cómo se articula. Entonces quería poner estas dos que se pueden incluso escuchar en boca de uno y de otro y en boca nuestra con distintas también tonalidades y por eso también las podría haber puesto entre comillas. Y con esto básicamente invitarlos y ya decirles, empezar juntos un momento de intercambio, que vamos a continuar el martes que viene, que esperamos que sea todo plenario, 100%, y vamos a tratar de hacer un aporte de síntesis que nos sirva. Empezar a escuchar resonancias en el chat, la vez pasada había también un montón de planteos referidos a lo que decíamos el martes y a cosas que vienen de los encuentros anteriores, así que con esto amigos, con estas dos afirmaciones contradictorias y el quehacer leninista nacional y popular, los invitamos a intervenir. Podemos empezar incluso con impresiones respecto, también decir que para muchos de ustedes seguramente el tipo de discurso de Marcus es más nuevo, creo, no sé, capaz que me equivoco, pero bueno, están ahí las cuestiones del idioma, de las maneras, de la institucionalidad, a todo esto no quiero decir que podemos empezar también con subrayados y resonancias de las cosas que escuchamos la otra vez, para ir retomando y calentando el ambiente. ¿Quién se anima? Voy a hablar yo, sí, tal vez que me quedé ese día con ganas de pensarlo cooperativamente sobre la base del discurso de Catópodis. Yo pensaba que necesario es poder pararnos en el presente, eso que yo escribí en el chat, porque justamente ese ministerio, que es el que más está trabajando de cara a la transformación del país, es expresado por la cabeza como si no se estuviera haciendo nada. O sea, él cuando él hablaba, él hablaba lo que vamos a hacer cuando termine la pandemia. Y a mí me parece que ahí tenemos un problema fundamental, porque es necesario que ocupemos el verbo en tiempo presente, y que las acciones que hagamos tengan proyección de futuro. Pero es muy difícil que podamos consolidar posiciones del campo popular si nosotros no podemos graficar, comunicar, compartir, socializar lo que en el presente estamos haciendo. Y yo, a partir de estos últimos días, empecé a prestarle atención al modo en que los diferentes dirigentes nuestros se dirigen a la población. Y casi todos, o todos diría, están hablando de lo que van a hacer cuando termine la pandemia. Y a mí me parece que ahí estamos abriendo una brecha innecesaria con las expectativas de la gente. Creo que sería mucho más positivo que pudiéramos decir todo cuánto estamos haciendo, que es mucho. Gracias, Magdalena. La impresión que teníamos, Néstor, es efectivamente lo que está pasando. Es como este eje en algún punto es un poco más complejo, o por lo menos más desconocido. A mí lo que me parece, y para relanzar, que yo pensé que ibas a ir por ahí, Luchi, porque vos también mencionabas en el chat la otra vuelta, el hecho de decir, bueno, ¿qué pasa con...? Porque el tema de las ONG generalmente es como un paradigma de organizaciones jóvenes, más allá de que hay algunas que ya tienen muchos años. Y vos destacabas la otra vuelta el tema de las instituciones que han vertebrado a la sociedad argentina, como los clubes de barrio, la sociedad de fomento, los sindicatos, las parroquias, y que vos en el chat la otra vuelta lo planteabas. Y bueno, más allá de las organizaciones no gubernamentales y las ONG nuevas que pueden crearse, ¿qué pasa con esas instituciones que también supieron ser las organizaciones que existían en su momento para organizar y para dinamizar? Y que me parece que también, bueno, un poco lo que yo le consulté a Marcus respecto al tema de los sindicatos y la cooperación internacional, también iba un poco por ese lado, decir, bueno, en esto, porque también hay algo de la comunidad organizada está muy vinculado también con un nombre diferente y una mirada diferente respecto a esa otra que es la del fortalecimiento de la sociedad civil. Bueno, pensar qué cosa está presente en una y en otra, cuál es la diferencia y cómo operar también, creo que ahí también hay algo para pensar. Sí, yo no tomé por ese lado porque ahí ya nos metemos en una cosa más, era nada más como un... No, 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 todo bien. Empecemos con las impresiones, yo nada más comenté cuál era mi impresión sobre esto discursivo. Pero sí, yo creo que estratégicamente tendríamos que apoyarnos más en instituciones que tienen algún grado de consolidación, de desarrollo, de legitimidad territorial y que están vinculadas a una manera de operar en los territorios que tiene historia. Digo esto para no quedar tan atados a expresiones que tienen que ver exclusivamente con la disputa sobre cuestiones sectoriales y a veces corporativas. Me parece que apoyarnos en los espacios comunitarios que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades con un sentido más amplio, que lo meramente, no sé cómo llamarle, de sobrevivencia, etcétera. Nos da más proyección en el tiempo y por otra parte yo creo que se abreviaría camino, que es lo que necesitamos con urgencia también para este tiempo. Abreviar camino de salida a la pobreza. Abreviar camino de salida a la marginalidad, a la vulnerabilidad. No sé, si nosotros partimos desde organizaciones que están muy, muy, muy en la base, digamos, no digo en la base, no digo en el término de con quiénes se trabaja, sino que están en la base de su desarrollo, en lo incipiente, en lo primario de su desarrollo, el camino es mucho más lento. No sé si tenemos margen. Sí, estamos hablando de llegar al 55% de los niños en condiciones de pobreza a fin de año. Sí, lo que yo, perdón, escuchando a María Lucia y a Santiago, digo, incorporo, agrego lo siguiente respecto a dos cuestiones que por ahí están vinculadas de alguna manera. Una es que siempre ha sido más fácil, sobre todo para la cooperación, sacando algunos casos de organizaciones muy históricas y vertebradoras de procesos, siempre es más fácil apoyar y fortalecer a la sociedad civil en esos términos que a organizaciones que tienen decisión propia, que laburan en una línea de emancipación permanente y con las cuales después no hay cómo controlarlas. Entonces, es difícil que banquen un sindicato, por ejemplo, porque después el sindicato se les para de mano, o una organización más territorial, inclusive ni siquiera de gran tamaño. Si vos recién mencionaste clubes, sociedades de fomento, bibliotecas populares, se podría decir, y iglesias, son todas. Ninguna de esas se va a bancar mucho que le digan qué es lo que tienen que hacer y para dónde tienen que ir y cuánto rato tienen que estar trabajando determinadas cosas, digamos. También tienen más precariedad, sí, es probable. Y esto es un tema que le pasa mucho al Estado y le pasa con los actores de la economía popular y solidaria, que por naturaleza y por definición son autogestivos y se emancipan cada vez, o sea, y su manera de fortalecerse es emanciparse cada vez más de la decisión de otro. Y entonces al Estado le cuesta muchísimo vincularse con eso porque decís, ah, bueno, pero entonces en algún momento vas a ser amigo mío y me vas a venir a dar una mano porque si eso está bajo sospecha te ayudo más o menos. Te ayudo hasta un lugar o te ayudo de una manera que en realidad más que ayudarte te estoy haciendo un abrazo de oso. Con la cooperación internacional también muchas veces pasa un poco eso, ¿no? Y luego esto último que decía María Luz, para ir más cerquita de las organizaciones que en el territorio están laburando más fuertemente, o no sé si más fuertemente, más pegadito a esa realidad de pibas y pibes en situación de pobreza, van a... Quien sea que se vincule y que se vincule con recursos va a tener que arriesgarse mucho. En cambio, lo que yo leo es históricamente una sensación de estás bajo sospecha. Las organizaciones están bajo sospecha. Me tenés que rendir todo 400 o 1.000 informes. Vos estás bajo sospecha que te la vas a chorear. Y esa en realidad es una debilidad del que sale a apoyar, digamos, ¿no? Como no conoce, tal vez, o conoce medio desde lejos, duda y te hace presentar una cantidad de cosas y entonces ahí está la lucha de las organizaciones sociales, sobre todo las vinculadas con niñez, diciendo, che, paren un poco de estar mirándonos con una lupa gigante así, cuando nosotros estamos acá todo el tiempo y hasta hace 30 años que estamos acá haciendo esto. No me rompan la guinda con la manera de rendir o la manera de pedirme cierta formalidad, por ejemplo, al momento de definir quiénes son educadores populares y quiénes no son educadores populares y si lo vamos a bancar o no lo vamos a bancar, económicamente, digo, ¿no? Una cantidad de cosas vinculadas con eso. Gracias, Oscar. Creo que algo de lo que venían hablando tiene que ver con la respuesta que dio Marcus a tu pregunta, Néstor, sobre los procesos sociopolíticos en América Latina sobre todo la primera década del milenio, ¿no? Y lo dijo al pasar, pero tiene que ver con este de por qué a veces quizá no se estructuran en organizaciones que son más históricas. Decía, ¿no? Es decir, hubo una gran salida de organismos de cooperación internacional en la medida en que las sociedades latinoamericanas fueron mejorando su trabajo social, político, humano. Y lo que se esconde a veces, no digo que sea en serio, por supuesto, pero lo que se esconde a veces es eso justamente, son esquemas de intercambio que precisan de cierta miseria. Entonces, hay ciertas organizaciones de la sociedad civil que les va muy bien en ese esquema. Entonces, por eso yo también pensaba eso, es decir, quizá la cooperación internacional, yo no sé si la pondría tan separada de la política estatal, porque quizá, quizá no, es mi opinión por lo menos que siempre es una política estatal. Siempre es una política estatal. Es decir, sobre todo de los países que dan el dinero, en general, está muy bien pensado eso, no es casual. Y quizá menos pensado y más desarticuladamente, pero termina siendo una política estatal también de los países que reciben. eso pensaba, es decir, bueno, por supuesto que con el Estado no alcanza, pero también está presente siempre, de alguna forma. Entonces, esas son como las impresiones que me venían. Tengo permiso para hacer un comentario sobre lo que dijo Pedro recién. Una, para reforzar que efectivamente los euros también son estatales y en el caso de Meseca es así, cada vez más es plata desde Meseca, del Ministerio de Cooperación Alemán, finalmente. Pero además de eso, también para lo que más quería subrayar de lo que dijo Pedro recién, es que me parece que hay algo que muchas veces puede unificar y en general unifica y ojalá también pueda diferenciar, ya sea que interviene la cooperación internacional u otro actor, ya sea que interviene la política pública y en particular las políticas sociales y muchas veces nuestras propias intervenciones o de cuartos actores, el tema no es tanto quién lo hace sino bajo qué paradigma lo hace. Y el paradigma de qué significa hacer el desarrollo, qué significa fortalecer a las organizaciones sociales, populares, OSC, ONG o como se la llame, no hay que irse muy a Alemania para encontrarlo, lo podemos encontrar en el corazón de nuestro gobierno nacional y popular donde los que decimos comunidad organizada somos nosotros, pero el paradigma de la política social, copyright, Banco Mundial, por más Daniel Arroyo que le pongamos encima, suponiendo que Daniel Arroyo es muy distinto que eso, la grabación después vemos qué hacemos con esta parte para no tener problemas con la oficialidad. Pero quiero decir, ¿cuál es el paradigma que ordena? No importa cuál sea la intervención y después, el tema necesitan la miseria, como dijiste Pedrito, necesitan la miseria para... Bueno, ¿acaso no le puede pasar un poco a los movimientos de excluidos también? Que necesitan excluidos para hacer movimientos, perdón la crudeza, ¿no? No es nada más a los ONG que le puede pasar eso, sino a cierto paradigma también en que en torno a lo que se constituye un actor. Y ahí hay una cuestión. Y después, está el tema de a quién se apoya pero también para qué, con los recursos cuáles fueran, materiales simbólicos de organización o de poder. ¿Para qué? ¿No? Para hacer experiencias, para la autonomía económica, para construir poder, para que haya una sociedad civil más fuerte que el Estado. Bueno, el paradigma ordena eso, más que los euros incluso, o la plata de Gabriel, perdón, la caja del Ministerio de Obras Públicas o cualquiera de ellos, ¿no? Ahí para mí hay un interrogante que no es un problema ni de los otros, es un problema nuestro también. Y bastante transversal y muy fuerte, muy fuerte, que insiste en nuestras mejores intenciones, ¿no? En esto también yo agrego que en los encuentros veníamos hablando de los movimientos sociales y el rol que cumplen los movimientos sociales y en esto del Estado no es todo, también en esto de que si no hay, si no está el trabajo como eje, los movimientos sociales tampoco lo son todo. Me parece que esto también es importante que lo podamos ver y lo podamos analizar, ¿no? Si no está el trabajo en el medio, los movimientos sociales a la larga pierden fuerza y tampoco hay proyección hacia adelante, digo, seguimos en lo mismo de repartiendo plata y manteniendo la cosa más o menos tranquila. me parece que si realmente hay un desafío y hay una mirada hacia adelante tiene que estar de la mano del trabajo y esto tiene que estar puesto sobre la mesa. Digo, tanto hacia adentro como hacia la cooperación internacional también, ¿no? Si la cooperación está como para resolver más o menos algunas cositas como por arriba seguimos, digo, en la misma de siempre si el cambio no viene de base. Digo, cuando éramos la quinta potencia la niñez estaba para atrás en cuanto a alimentación, en cuanto a salud, entonces me parece que el cambio tiene que venir de base. Gracias, Fernanda. No sé, a mí se me... Ay, perdón. No, 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 yo voy a hablar modo sin filtro, digamos, porque me motivó todas las cosas que fueron saliendo y todas las cosas que aparecieron en el seminario y las puntas que es para un... La vez en tu casa era todo especulación con filtro, ¿cómo es? ¿Cómo? Las veces anteriores hablabas especulativamente y con filtro todo el tiempo. Claro, yo sabía lo que iba a decir, ahora no sé qué es lo que voy a decir. Me parece que hay una potencialidad muy interesante porque vos tenés ya en los encuentros anteriores se pudo ver una cierta unidad de concepción digamos que hay presente en el grupo, hay una territorialidad que llega a todo el país digamos que eso esas dos cosas muy pocos espacios lo pueden conformar y me parece que surgieron algunos temas como que son claves el tema de una economía justa digamos otra forma de ver la economía y del desarrollo en el tema de la perspectiva ecológica con la Dautosí y con las reflexiones que se generaron a partir de eso el paradigma de la comunidad organizada las organizaciones libres del pueblo y esto último que planteabas al principio de de las dos patas de desarrollo de la cooperación internacional y del Estado como dos partes que no alcanzan pero que de una manera son imprescindibles y que constituyen además todas las acciones que realizamos nosotros en el día a día digamos sea porque articulamos porque somos el Estado porque articulamos el Estado para que financie las acciones de nuestras organizaciones o lo hacemos a partir de la cooperación internacional digamos para allá meterme en lo que planteabas vos del qué hacer me parece que que está ahí picando la pelota de que de que si vos ponés en relación todo esto que 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 puso sobre la mesa el seminario tener la posibilidad de generar proyectos estratégicos muy interesantes en estas dos claves la clave de 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 la casa común y la clave de la economía justa y hasta ahí llegamos creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo y lo que vemos está explícito el tema es el el qué hacer qué hacer qué acción hacer que sea realmente transformadora en términos políticos que las que que trascienda las experiencias microsociales que que realizamos y que además son lo que lo que hacemos siempre hace muchísimos años y que nunca vamos a poder dejar de hacer porque nos constituyen eh y que además logren articular esto del Estado y y y la cooperación internacional qué líneas de trabajo eh y con qué perspectiva a mí me parece que que una una experiencia tan importante de articulación tiene que poder capitalizar y qué es lo que capitalizaría a las acciones que venimos realizando nosotros cómo nos capitalizamos como organizaciones nos capitalizamos a partir de fortalecimiento institucional de de infraestructura o nos capitalizamos y tenemos un plantel de 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 profesionalizados que puedan desarrollar una política a mediano plazo eso es lo que todavía no no llego a ver pero creo que este este colectivo tiene una potencialidad de que si hay una inyección de recursos tiene que servir para capitalizar y poner en un plano superior lo que se viene haciendo permitiendo hacer cosas que hoy las experiencias micro no logran no alcanzan a hacer sabiendo que los recursos siempre van a ser absolutamente limitados y nosotros vamos directamente a tratar de responder a las necesidades que hay en el territorio porque no hay forma de poder cubrirlas y que me parece que cualquier salto tiene que tener algún tipo de de capitalización que nos permita pasar a otro nivel de acción en lo social Gracias Cristina Gonzalo Javier y Maxi Bueno hola a todos y todas bueno primero muy contento con el recorrido de los distintos módulos y después disfruté mucho me sentí muy cómodo con el podcast la verdad que este no quiero ser obsecuente y decir que que me movilizó más que la la intervención de los oradores de la última pero me sentí muy identificado con el desenmascaramiento de la de la cultura ONG digamos que que todo o por lo menos yo me ha tocado pasar por ahí este y con buenas intenciones y creo que muchas veces con buenas intenciones de la misma ONG este digo el famoso el infierno está hecho de buenas intenciones digamos este pero bueno le agregaría ahí a lo que ustedes comparten en el podcast la la misma definición de ONG que lo define de manera negativa como si todo lo que no tiene que ver todo lo que es estado fuera algo 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 puro digamos algo bueno solo por el solo hecho de no de no ser estado de ahí me parece que hay una concepción de estado limitada no este en la medida en que nosotros entendamos el estado como algo rígido monolítico este y de meras instituciones este bueno si probablemente lo que no sea estado capaz que sea un poco un poco mejor pero los movimientos sociales en clave latinoamericana y argentina o los movimientos populares o las organizaciones sociales o las organizaciones libres del pueblo no por decirlo más más este de manera más periodista bueno han demostrado que sin el poder del estado también se ejerce digamos influencia sobre sobre lo público y sobre el quehacer del estado entonces me parece que ahí hay algo este interesante como para para repensar digamos la idea de estado entonces cuando Gabriel por ahí decía las transformaciones este no vienen del estado sino que las preceden o se le imponen al estado probablemente los liderazgos los liderazgos donde nos hayamos sentido más identificados son aquellos que en realidad nos generaron la transformación del estado pero interpretando los movimientos de base que son previos y que se les impusieron y por ahí en la historia corta uno podría decir bueno el salario social complementario la ley de emergencia el reconocimiento legal a algunos movimientos sociales fueron los años de Macri eso fue porque la ideología del macrismo era afín a eso no porque el estado ampliado se le impuso al macrismo entonces me parece que ahí hay algo este interesante como para ver que es eso y después el paso que y en esto por ahí ponerlo lo subjetivo cuando uno ha pasado también por estos espacios de OG cuando cuando entra a criticar digamos esa neutralidad cuando hay conciencia cuando hay formación de conciencia social o de conciencia popular y ahí me parece en el sentido del entrismo no sé si necesariamente de negar estas organizaciones sino de cómo se genera un proceso de conciencia popular en los mismos procesos de chicos y chicas que van recorriendo esos espacios y yo creo que que por la trayectoria que podemos tener muchos de nosotros y algunos vinculados a los ámbitos de iglesia hemos hecho un recorrido de eso digamos de ir de cierta de cierta ingenuidad en términos a la idea de desarrollo hacia un pensamiento más crítico de conciencia popular y ahí me parece que es un desafío para recorrer el paso el paso histórico de la idea de desarrollo a la idea de periferia digamos ahí hay un proceso yo no sé en qué momento dejó de ser la cooperación del desarrollo para la cooperación internacional probablemente cuando la crítica fue a que el subdesarrollo no es por ausencia de desarrollo sino porque el desarrollo es a costa del subdesarrollo entonces nunca nunca va a haber desarrollo como al europeo en la medida que seamos dependientes entonces me parece que hay un recorrido ahí que tiene que ver con un esquema más global y de paradigma y también con un conjunto de subjetividades como para transitarlos en términos de formación construcción de conciencia crítica así que en ese sentido y poniéndolo más individual que a uno lo interpele en esto en ese recorrido digamos que ha sido la historia del desarrollo hacia el concepto de periferia bueno también individualmente uno lo ha recorrido digamos de intentar ir hacia una idea de neutralidad de algunos espacios hacia la construcción de una conciencia más crítica popular y social bueno por mi parte gracias Gonzalo Javier Castañola y después Maxi Gutiérrez yo tengo muchas ideas muy mezcladas y muy desordenadas voy a decir algunas iba a parecer de mala onda lo que iba a decir pero como esta semana es una semana de mala onda para mí lo digo con que sepa que estoy de mala onda nada más yo tengo un sentimiento entre comillas por favor entre comillas de ciertas derrotas ¿sí? me parece que frente a eso por lo menos yo me quiero hacer cargo de lo que puedo hacer o para dónde empujar el peronismo está en el poder el peronismo gobierna hoy el peronismo está en el poder y gobierna y el peronismo es para mí vocación de poder una vocación de poder y de hacer y de transformar el peronismo que no he visto no existe en Argentina pero el peronismo es quien gobierna hoy entonces que venga Gabriel con todo respeto y el cariño que le tengo y la admiración que le tengo porque lo he visto trabajar en San Martín y sé quién es lo conozco un poquito nada más y sé el trabajo transparente que hizo cuando yo trabajaba en San Martín con esa honestidad que tuvo ayer y decirnos estamos perdiendo la disputa por el sentido y él es ministro cercano a Alberto Fernández lo dice cualquiera ayer el presidente se juntó con varios médicos cercanos con Ginés y efectólogo de todos lados y dijo estamos perdiendo salió una placa estamos perdiendo la batalla contra el virus por primera vez yo escucho alguien que diga que no sea triunfalista alguien que diga ojo cuidémonos en serio en serio y digo estamos perdiendo porque hasta ahora no las UTI si lo hemos hecho estamos en tal lugar mundial en tal lugar mundial nos comparábamos con otros pero Argentina está mal los médicos la sociedad argentina de medicina de comer de las UTI dicen hay que cuidarse por favor salimos a decir la reta está haciendo mal lo que está haciendo y a las dos horas está Alberto Fernández presidente a mero de dos metros sin barbijo en TN hablando yo digo hay algo que hacemos mal hay algo que estamos haciendo mal a nivel de la comunicación de esta disputa por el sentido ¿cómo comunicamos? ¿cómo comunica este proyecto nacional? ¿cómo comunicamos? digamos acá y este problema yo lo vi en el anterior los 10 años anteriores con Néstor y con Cristina que algo le piseábamos lo decía María Luz Presa hace un rato Gabriel Catropodi está desplegando obras por todas las provincias en el conurbano en hospital esto y aquello hace tres meses veíamos mucho más movimiento hoy con todo lo que se despliega no se comunica lo que se está haciendo no se comunica la inversión que está haciendo a cada provincia ¿qué pasa? que no hay el protagonismo comunicacional de esto que es este cuarto eje que es estrategias para transformación social el eje de este seminario del que estamos haciendo hoy en educación no quiero hablar porque yo en mi palo cada vez estoy más deprimido cuando veo que hace trota dice algo trota y dice que al rato tiene que desmentirlo con mucha adultez con mucha educación desmiénte lo de trota trota dice ahora se acabó la escuela todos pasan nadie repite yo estoy de acuerdo con eso pero lo dice en septiembre tenemos que abogar a los chicos para que vuelvan al sistema porque se están perdiendo los pibes dice ese se pierden más Dicker tiene que decir lo otro al otro día peleas internas de vedetismo en el ministerio que algunos cercanos conocemos un poquito más el paño hubo un triunfo de la deuda no el mejor pero triunfamos en el canje económicamente hay algunos indicios que están caminando hay un satélite el más avanzado que se puso el otro día en movimiento y C5N nos interlocutó por la sociedad y nos está haciendo cada vez peor cada vez peor la televisión pública no recuperó lo que te digo mañana o pasado mañana hay una marcha para pedir justicia con Morfacundo nos están diciendo que no hay más cámaras de la vida intensiva en los movimientos sociales afines una marcha pública digo Berni en la provincia todo esto me hago cargo vos estás equivocadísimo en lo que digo Berni en la provincia alguna actitud de masa sabemos que bueno no quiero hablar porque por ahí a algunos les molesta las cuestiones más partidarias algunas cosas que pasan el otro día para mí fue muy claro Aleman que dijo hay que recuperar las fuerzas armadas las religiones el partido el poder si yo agrego ahí los medios de comunicación y armé una mesa y de a poco recuperemos eso con lo que somos porque si la esperanza está puesta solo en la organización y en los movimientos sociales solo hay que hay ahí hay un acervo hay un reservorio hay una memoria yo digo apoyo aplaudo y estoy de acuerdo pero si solo está ahí y no está esta voluntad que es del peronismo pura de construir poder me parece que estamos que vamos a perder y vamos a perder y hace ocho meses que arrancamos el gobierno y en ese en ese universo la cooperación internacional nos puede ayudar porque nos ha ayudado mucho a buscar a creación a crear la conciencia a ayudarnos a pensarnos como cuadros a esto que estamos haciendo formar pero estas son cuestiones que me están atravesando y gracias a Dios estas preguntas este polo formativo me las está atravesando yo agradezco a Santiago a Néstor esto que nos están brindando porque nos está ayudando mucho a poner por lo menos en mí a estas preguntas y a estas sospechas para ver si nos despertamos un poco por favor disculpen la mala onda es mis días existenciales quizá el lunes que viene el martes que viene esté contento ¿sí? no fue tanto no fue tanto la mala onda Javier la verdad son preguntas inquietantes Maxi bueno ¿qué tal? buenas tardes a todos y a todas y yo en particular intentaré bueno aportar algo desde mi posición de sindicalista delegado sindical secretario de UPCN ¿con respecto a qué? ¿por qué? en cuanto a que primero que María Luz nombró y se nombró también la semana pasada una de las organizaciones que tiene que ver con con lo nuestro ¿no? que es los sindicatos como los clubes de barrio como también son los movimientos sociales ¿no? y eso me parece que es lo anómalo ¿no? hace parte de la anomalía de esta periferia esta parte que se llama Argentina y me parece que eso tiene un acervo y una historia una historia bien particular bien latinoamericana digamos lo que es el sindicato ustedes ya saben que estuvo sindicatos digo el movimiento obrero organizado estuvo en los peores momentos de la historia estuvimos en los últimos cuatro nefastos años ahí poniendo el oído estando con los compañeros y compañeras y sosteniendo institucionalmente lo que es una de las T de Francisco que es el trabajo pero más allá de hacer una autorreferencia y una defensa si se quiere de un sindicato que sería justamente los que estamos en el lado de no pureza ¿no? haciendo este juego entre lo que es la pureza lo que no es pureza ¿no? lo que es un sindicato y toda la responsabilidad de mis compañeros y compañeras que estuvieron ahí en primera línea y están hoy y comparten muchas de las preocupaciones que tiene justamente y que manifestó Javier ¿qué es lo que podemos dar nosotros? digo todas las organizaciones los movimientos sociales la economía popular todo lo que son los sindicatos justamente es una caracterización realista de lo que es el sujeto y lo que es el otro justamente ¿no? el otro y el repensar el otro ¿no? para ver dónde vamos bueno nos tenemos que mover ¿no? el documento es bastante bastante como transmitiendo la idea al Papa bastante motivador para encontrar una salida bueno qué mejor que ver y visualizar a un otro y con un saber colectivo y ese mismo otro es el que le podemos transmitir justamente a lo que es la ONG y lo que es el campo de la cooperación internacional y todo ¿no? el intercambio o si no estamos en una fina línea en poder diagnosticar mal incorrectamente lo que son las necesidades de nuestro pueblo y ahí se va complicando el asunto y por ahí estamos girando en falso giramos en falso perdemos lo que es la disputa de sentido perdemos elecciones perdemos posibilidades perdemos y para bueno para salir un poco de lo negativo de esto la idea es poder aferrarnos al mensaje de una persona como el Papa ¿no? mi institución gremial justamente tiene referencia al Papa muchas organizaciones sociales lo tienen en referencia al Papa y bueno qué mejor que poder agarrar eso y encontrar una salida juntos y también con la cooperación internacional obviamente y hacer puentes no ser tan oposición o conceptuales ¿no? sino hacer puentes y que lo importante y lo central es el hombre y la mujer trabajando gracias Maxi le pasamos la palabra a Flavia después a Candela una cosa muy corta es una pena que no hemos tenido mucho tiempo de contar quiénes son los que hablan ustedes lo pueden ir suponiendo a partir de lo que cuentan pero yo solo para destacar las prácticas que hay atrás mientras Maxi contaba que es delegado de UPCN ahí en Casa Rosada además ¿no? viene ahí a las orillas de Palacio Fernanda ponía en All Boys empezamos con las ollas populares ¿no? estando en un club de fútbol un poco ahí quizás un trasfondo que tenemos que suponer e inventar una imagen para poder orientarnos en lo que vamos diciendo que hay mucha fuerza ahí entonces Flavia y después Cande después me anoto yo Dale gracias Néstor nada yo estaba estaba pensando un poco en los primeros encuentros cuando hablábamos de de lo que sale del pueblo ¿no? y por ahí voy a tratar de matar el enano onegeísta que tengo dentro este por ahí está bueno poder poner en valor esas experiencias que salen del pueblo y ver cuáles son esas dificultades que tenemos que hacen que no podamos de alguna manera construir una articulación que genere fuerza popular ¿no? me parece que de acá del encuentro me voy con un montón atravesada por un lado por toda la toda la la los cambios de y los análisis de los diferentes paradigmas que tuvimos hablando me parece que hay muchas organizaciones que trabajan y que apuestan a un modelo de justicia social para no decir desarrollo porque desde el ámbito popular lo vemos como justicia social y un concepto de bienestar diferente y me parece que bueno más allá de la autogestión es súper importante por ahí poder participar en las incidencias de políticas públicas pero que a la vez es como una búsqueda de recursos para poder llevar adelante proyectos que son transformadores creo que lo de la cooperación internacional es vital porque si los movimientos populares y las organizaciones están constituidas por gente humilde no hay y los proyectos que uno tiene necesitan tener este un fondo de dónde de dónde poder este llevar adelante los proyectos que se tienen pero me parece que lo más importante es por ahí encontrar una línea que pueda de alguna manera ponernos en una sintonía común de saber hacia dónde vamos y saber para qué y es una de las preguntas que por ahí surgió de los documentos que estaban que estuvieron compartiendo en este tiempo lo que tiene que ver con qué salida le encontramos a nuestras prácticas a nuestras acciones y hacia dónde nos perfilamos para poder tener más fuerza y más compromiso gracias Flavia Candela y después Pedro y después me anoto yo está bueno ser el que modera porque te podés poner cuando quieras en la lista bueno primero el encuentro el martes estuvo muy bueno y en estas dos frases vos Néstor que recuperabas textuales de los oradores a mí me quedó una de una idea de Marcus que dijo que la idea de desarrollo o de los países desarrollados dijo estos países también están en desarrollo o sea no es un proceso acabado y me parece que lo planteó en esa lógica de la humildad y de que todavía quedan tareas por hacer o se ha vuelto atrás en algunas cuestiones por ejemplo podemos pensar también con todo el tema de las migraciones o sea hay problemas sin resolver en estas sociedades desarrolladas y está bueno entender desde esa postura que habló él de que eso no está todo resuelto y me parece que la idea de Francisco eso por un lado y la idea de Francisco al referirse a la iglesia como que no es una ONG creo que habla bien del espíritu que debe tener la iglesia o digo para no hacerlo tan eclesial todo lo que no sea una ONG que puede ser una unidad básica que puede ser un sindicato que puede ser una escuela o sea sin desmerecer a la ONG porque digo no sé hay grandes trabajos pero me parece que lo que Francisco viene a poner en la mesa es el espíritu que guía la acción en estos espacios y que en la iglesia se trata por ejemplo de la fe en Cristo o de la fe en la resurrección o del reino de los cielos o lo que sea que en la unidad básica se trata de la doctrina del peronismo de las 20 verdades o sea que cada uno tiene su espíritu y es importante no perderlo y creo que no sé por ejemplo lo que pasa ahora con la pandemia que nos obliga a todos a ser básicamente proveedores de comida o sea tan simple como esa tarea y al mismo tiempo tan urgente está bueno también como ir pensando y como lo planteaba Cato Pó y también la discusión que daba María Luz de la post-pandemia digo qué espíritu le vamos a imprimir a esta tarea y creo que Francisco nos viene a recordar bueno no nos olvidemos de qué es lo que nos moviliza a nosotros qué es lo que nos hace caminar qué es lo que nos hace formar parte de estos espacios y yéndome si se quiere más al escenario de la cooperación internacional que no lo tengo claro y que hablo desde la ignorancia la verdad pero me parece que volviendo al contexto que reponía Santi de la segunda posguerra surge todo ese escenario de cooperación y de organismos internacionales y de organismos multilaterales y ya después con el neoliberalismo las multinacionales en un contexto donde el Estado-Nación estaba muy fuerte e indiscutido si se quiere y donde se reforzaba la idea de organización estatal desde la nación yo creo que hoy ya después habiendo pasado el neoliberalismo o si se quiere transitando las reminiscencias lo que queda nos tenemos que plantear bueno cómo vamos a sostener estas relaciones de cooperación internacional en un contexto donde las reglas del juego internacional no están claras y digo está buenísimo que un país ayude a otro no a otro país pero a una organización de otro país pero la realidad es que si después organismos internacionales como por ejemplo el FMI el Banco Mundial lo que sea hacen de las suyas y terminan frenando el desarrollo de estos países en desarrollo entramos en una contradicción muy grande yo creo que es hora y ahí Francisco me parece que juega un rol fundamental de volver a dar la discusión del orden mundial y del orden internacional que así como se discutió en 1945 se tiene que volver a discutir ahora no te digo la ONU no te digo que haya un gobierno o sea una asamblea o lo que sea pero hay que definir las bases porque si esos proyectos de ayuda económica de financiamiento conviven con organismos que desguazan a los países y que los dejan sin un peso entonces medio que no estamos resolviendo el problema de fondo y yo creo que ahí Francisco y la idea que ustedes planteaban al principio del seminario respecto al Papa del fin de un mundo bueno cómo vamos a pensar las relaciones internacionales en un contexto donde el multilateralismo está muy fuerte donde estos organismos internacionales cada vez tienen o sea no dejan de crecer y no dejan de tener un peso significativo en las decisiones que toman los estados e injerencia entonces bueno creo que se plantea a mí se me plantea esta gran contradicción de la cooperación y al mismo tiempo de el pisoteo o de bueno el FMI que ya lo vivimos no hay que explicar nada me parece eso gracias Cande Pedro en realidad mi comentario venía mucho por lo que dijo la compañera Candela recién o sea es una gran oportunidad para seguir formándonos y seguir discutiendo esto de la cooperación internacional lo que es la geopolítica y en ese sentido Argentina está en una inflexión no solo Argentina sino la región está en una inflexión porque estamos en la bisagra también de un espacio y de un momento muy particular en los cuales el balance de poder o sea estamos asistiendo a un gran rebalanceo de poder en ese sentido un poco yo creo que lo había comentado en el chat la vez pasada tan importante como cooperar es saber cuando no cooperar es decir las decisiones sobre quién y cómo y cuándo también tienen que estar atravesadas sobre la oportunidad de cooperar o no y todo eso no es inocente como recién decíamos sobre la cuestión de la miseria y pensaba que en definitiva en realidad también expone algo que la cooperación es tan vieja como en la humanía y si bien estoy de acuerdo con esto de que la cooperación como la estamos entendiendo en términos de financiamiento de proyectos sociales etcétera sí quizás es más moderna pero digo también se coopera para hacer la guerra y cooperar no es un antónimo de en ese sentido digo una de las principales asociaciones entre países también sirvieron para hacer la guerra en ese sentido creo que estamos en un momento en que la geopolítica empieza a inventar nuevas formas de cooperación que nos pasan por el costado quizás por la urgencia y otras cosas pero bueno por ejemplo para decir una sola pero el tema de la vacuna contra el COVID ese es uno de los tantos ejemplos que tenemos que pensar tenemos que pensar por eso yo un poco con lo que decía María Luz a veces pensamos el post pandemia y no solo no digamos no comunicamos todo lo que estamos haciendo sino que realmente no llegamos a comprender del todo lo que estamos viviendo y creo que eso es importantísimo más en este en este eje de cooperación internacional que empieza a vehiculizar cosas que a veces que nos cuesta nos cuesta ver porque incluso nos falta información nos falta información y formación esto que decía la compañera de bueno de volver también a las fuentes a Perón a esas mentes que tenían lo global no escindido de lo nacional sino totalmente integrado y bueno eso es creo lo que quizá habría que seguir en ese camino y para lo que ayuda a este tipo de discusiones gracias Pedro no le iba a decir esto pero voy a aprovechar lo que dijiste con el tema de historizar el tema de cooperación porque el tema de la vacuna puede ser un problema de cooperación internacional también a otro nivel no necesariamente ONG o si o de mercado o quien sabe pero quisiera hacer una Marcus me llamó el día siguiente que estuvimos pero no es para hablar de Marcus sino para ubicar el tema de cooperación internacional históricamente preocupado si se había entendido el cuadro de Adolfo Pérez Esquivel que mostró al principio y entonces decir que las ONG que financiaban Miserio en esos años eran nuestros organismos de derechos humanos no era Cipec para decirlo de algún modo entonces para ahí a ver cómo historizar en muchos sentidos esta cuestión de la cooperación internacional pero también amplificarlo en el sentido de qué es lo que le permitió a los organismos de derechos humanos sea plata o apoyo o protección europea u otra cosa ser lo que fueron en ese momento y lo que son hoy eso es una cosa que desbalancea en cada momento venga de adentro o venga de afuera esa es una cosa que quería decir como para ubicar esa cuestión y después no me pude resistir y me tuve que hacer un cuadrito ah pero se ve al revés ¿no es cierto? ¿se ve al revés? ¿se ve al derecho? yo solo lo veo al revés no, a ver Cristian decía tenemos cierta unidad de concepción ¿no? yo ahí la pregunta que digo que sí nosotros somos este conjunto de unos 40, 50 hoy somos un poco menos que hemos estado somos una especie de metáfora y metonimia de un amplio campo militante y de movimientos y de gente en organizaciones y de gente politizada en mi opinión una parte de esa unidad de concepción cuya calidad creo que estamos en curso acá y en muchísimos otros lugares por supuesto de poner en forma quizás una cosa que la puede describir es que tenemos cierta conciencia que entre lo más público de la política y lo más politizado de lo público ahí actuamos ¿no es cierto? llamemos política pública a las políticas públicas o a toda la dimensión donde la política se hace pública más allá del término técnico las políticas públicas ¿me explico? y lo público de lo político sean los militantes sean los mismos partidos políticos y agrupaciones o las distintas organizaciones movimientos sociales y después para mí hacer esto no sé si sirve yo lo necesito y acá en el plano vertical está para mí el tema entre las organizaciones y no importa tanto si la llamamos comunidad organizada o NG en un punto en un punto no importa esos nombres ¿no? pero también está todo el tema de los no organizados o aquellos que serán otros órganos una gran parte de nuestra sociedad no participa en nada tal cual nosotros conseguimos participar pero están fuertemente organizados por un gran partido político de la sociedad civil que son los medios de comunicación los medios de comunicación son el partido político diría Gramsci de la derecha ¿no? y no es para caer en la fórmula fácil clarín tal cosa sino me parece que lo tenemos que ver con las menciones que se hicieron recién al tema de C5N se nos complejiza me parece realmente la discusión ¿no? ahí ¿qué? ¿qué? me gusta una cosita más que le paso a Santiago alguien está con el micrófono que me va a pasar siempre después le paso a Santiago pero digo una cosita más tengo alguna más después a lo mejor para agregar en relación a lo que dijo Gonzalo que me pareció importante también ¿no? porque lo enganché con una cosa que dice siempre Jorge Alemán y en el sentido de es la iglesia son las ONG es la comunidad es el pueblo es la base es la militancia son los partidos políticos ahí me parece que hay una cosa que se va fortaleciendo entre nosotros pero de todas maneras recaemos en algo que me parece que tenemos que desactivar que lo más importante es que no hay a priori ninguna pureza ni que rescatar ni en la que nos podamos apoyar o sea no importa si es CPEC o es EVE de Bonafini para decirlo por caricaturizando un poco ¿no? es así como un binomio medio extraño CPEC y EVE de Bonafini igual la Argentina se especializa en juntar cosas raras si se juntaron EVE de Bonafini y el Papa todo todo puede ser juntado eventualmente en el sentido de que no hay un a priori puro o un a priori transformador y esto que parece una obviedad en los paradigmas de transformación social y de militancia es fuertísimo y vale para la palabra pueblo también por supuesto ¿no? porque ¿cómo operacionalizamos pueblo? ¿cómo lo sacamos de las imágenes? ¿qué es? ¿la matanza es pueblo? ¿jujuy es pueblo? ¿quién es? ¿cuándo? ¿cómo? ahí me parece que esto que es muy obvio por un lado pero lo tenemos que operacionalizar porque es el paso a repolitizarse otra vez en nuestra cabeza ahí creo que tenemos un desafío y digo como una de las cosas para tomar ahí me engancho con lo de Cristian después quisiera comentar algo de lo que dijeron otros del tema de refinar nuestra unidad de concepción y nuestra narrativa de lo que pasa porque creo que la contrapartida que nos compete a que estamos perdiendo la batalla por el sentido si cabe esa expresión como decía Javier es operativamente para que no sea solo un diagnóstico ¿qué capacidad narrativa? ¿cómo se operacionaliza en términos concretos construir sentido que no sea una frase de derrida ¿no? sino que sea una cosa que nos implique en la militancia no bajo la consigna la batalla cultural yo siempre digo que cuando alguien dice que algo es una batalla cultural es que ya la perdió ¿no? cuando ya la tiene que poner así tipo paquete en un punto pero ¿cómo se da esa batalla? no ¿cómo se la menciona? para mí ahí hay un debate importante Santiago Muy bien no, a mí recopilando varias cosas pero a mí se me venían como tres palabras para pensar número uno comunicación creo que es algo recurrente que aparece mucho en nuestros diagnósticos que viene ya desde antes del macrismo después del macrismo y que me parece que en esto de las ONG organizaciones no gubernamentales aparece también el tema de la comunicación comunitaria ¿no? y que es realmente es realmente un tema sensible para pensar porque esa otra comunicación ese otro paradigma de la comunicación otras formas de comunicar pero que en algún punto o construir un multimedia propio ¿no? que también aparece antes hacíamos esa esa también mencionábamos los límites de eso creo que hay como hay como una especie de peso muy importante que se le atribuye a la comunicación política como algo central y realmente es algo que me puedo no tener respuestas para un montón de cosas pero yo hoy realmente estoy muy perdido respecto a qué hacer con la comunicación qué hacer con la comunicación eso número uno me parece porque qué hacer con las radios comunitarias qué hacer qué son organizaciones que sirven para contener algo para contener gente en torno a una actividad casi como una cosa keynesiana de producir comunicación como una forma de proveer trabajo o es algo que ayuda realmente a esta disputa del sentido eso número uno porque aparece algo recurrente y quizás el polo formativo se tendría que preguntar si merecería hacerse un seminario entero respecto a comunicación porque realmente lo vemos como un como un tema después otra cosa que me resulta muy muy importante es el tema de la capacidad de administrar que tengan nuestras organizaciones hay algo me parece que es muy fuerte en general dentro de las organizaciones y sobre todo las organizaciones que se llaman de base que es la dificultad para poder generar órganos administrativos con capacidad de hacer eso con sentido y en eso creo que estamos muy lejos de poder competir con la lógica del mercado porque la parte administrativa y en el documento también hablamos mucho de los problemas de los formularios lo mencionó antes también Oscar Minteía el tema de cómo administrar la cooperación y de cómo generar desde lo popular o desde las organizaciones populares órganos para administrar eso es realmente un desafío muy profundo porque siempre después y con esto era la otra palabra el tema de la eficiencia porque en algún punto el desafío es cómo construir organizaciones que sean más eficientes que las organizaciones que las SA que las sociedades anónimas que el mercado porque en la medida en la cual no se pueda construir formas de organización que efectivamente resuelvan demandas de manera más eficiente eficaz pero sí con un nivel de eficiencia importante estamos en un problema también estamos en un problema entonces me parece que es un tema para reflexionar en esto de la cooperación y de la organización y de la administración es bueno qué lugar tiene la dimensión administrativa y la dimensión de construir órganos para ser eficientes nuestras organizaciones dentro de nuestra reflexión política porque si no siempre vamos a estar en algún punto muchas veces con certezas en el plano del sentido pero con incapacidades para poder materializar eso en el plano de la organización y de la administración de los recursos y creo que ahí también hay algo que es como un desafío porque si no a la larga los recursos siempre los termina captando y administrando otro gracias Santi y Florencia ahí está ¿se escucha? ¿se escucha? sí, sí se escucha bien ah bueno yo pensando un poco en las dos frases de los expositores esta de que el Estado no alcanza y pensando ahí el rol de la cooperación internacional y también el tema del problema del desarrollo que dijo en realidad yo creo que traía ahí se estaba refiriendo a un desarrollo que no es el desarrollo sostenible que es el de que se viene hablando ya hace un tiempo me parece en varios ámbitos internacionales que es el que tiene que ver además con la inclusión social además del digamos del crecimiento económico y de la protección del medio ambiente eso por un lado y en esa clave y un poco había hecho referencia a Cristian antes me parece trayéndolo al tema de la casa común y de la agenda posible me parece para lograr algunas formas de cooperación en América Latina que en un poco también lo había dicho otro compañero que está en cuestión de que hablo mal de la respirada está el tema de la agenda ambiental y a mitad de agosto ahora hace poquito hace 15 días se aprobó tiene media sanción en el Senado el acuerdo de Cazú que es un acuerdo de América Latina que trae todo el tema de lo que es la participación pública el acceso a la justicia ambiental y lo que tiene que ver con el acceso a la información y esto además viene de la mano de la agenda 2030 que es para el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que habla de el no dejar nadie atrás a mí esa frase por lo menos en lo personal me suena bastante porque yo creo que nosotros todos acá estamos militando un poco el tema de la justicia social y que la verdad que por ahí otros que por ahí no lo estén entendiendo en la misma clave pueden tenerlo como justicia ambiental tal vez y que esta idea de no dejar nadie atrás y no decir por ejemplo bueno que nadie quede atrás es que creo que al hablar o al expresarlo de esa forma deja una responsabilidad en el que toma acciones acciones de política pública o acciones de incidencia pública en tener esa responsabilidad justamente no dejar nadie atrás nada es como me parece que por ahí es otra meta u otra herramienta a tener en cuenta cuando estamos pensando en esta posibilidad de el juego entre el Estado y la cooperación internacional y lo que se puede hacer de territorio más aún yo también tuve bastantes años en la ONG por la que tenemos cooperación internacional y justamente uno siempre está buscando qué es lo que puede presentar como para tener un financiamiento de estas cuestiones y la agenda ambiental y en este marco en que estamos aprobando el acuerdo de Escazú me parece que puede ser como una beta muchas gracias Florencia dice acá alguien que hay eco no sé si hay algún micrófono abierto que hace que haya eco en todo caso no sé el PFFM Santi si sos vos o Javier pero no sé si eso está abierto o está sin gracias Florencia me parece interesante y un poco para quisiera agregar algunas cosas más si alguno más quiere agregar desde ya pero ya estamos un poquito en hora Ana Rodríguez ¿Querés agregar algo a viva voz lo que acabas de poner por escrito? Te dejé de ver Ana ¿Dónde estás? No básicamente que creo que sí que el acuerdo de Escazú es importante tiene media sanción pero recién después de que el Senado de que se apruebe por Argentina faltaría que se apruebe por algún Estado más para que pueda entrar en vigor para para los Estados que ya lo hayan ratificado previamente en cuanto a la cuestión ambiental solo eso después de todo lo que de todas las digresiones lo único que me quedo rumiando después de cada de cada encuentro es cómo se ha complejizado el sujeto histórico cómo hay que romper particularmente yo formo parte de una organización política y creo que tenemos por ahí más al dado la articulación nuestra cuestión de operacional de conceptualizar al pueblo más relacionado más vinculado con el movimiento obrero organizado hay que complejizar y creo que hay que generar dispositivos de articulación entre el movimiento obrero organizado y los sectores sociales y populares y complejizar esto ¿no? ¿a qué llamamos movimiento sujeto popular o sujeto pueblo? Pero eso por ahora Gracias Ana yo voy a plantear algunas cosas que me habían quedado y después creo que vamos ya cerrando por esta vez y vamos a organizarnos bien para realmente hay muchas cosas que han salido a lo largo de los ya nueve y la semana que viene décimo encuentro de mucha riqueza muy difícil de recuperar pero que vamos a hacer un esfuerzo en la medida que podamos sistematizar las primeras intervenciones de hoy tuvieron que ver con el tiempo la pandemia ya terminó ya estamos en la pospandemia hay que esperarla y yo creo que todos estamos bastante atravesados sobre una cuestión de qué se puede esperar la cuestión del militante es qué se puede esperar en un punto ¿no? y la diferencia entre ilusión y esperanza proyección y proyecto expectativa ¿no? ¿qué ordena la acción en torno a hay algo ahí de la figura del futuro que interroga el presente y del pasado también estar como un presente tensionado por una tradición y por un futuro que nos es un poco una obviedad de lo que estoy diciendo pero creo que a todos nos tensiona y que no sabemos nos faltan coordenadas para la acción ¿no? y ahí hay algo y me parece interesante estas dos últimas intervenciones la de Florencia y el comentario de Ana al poner una cosa muy puntual en el tiempo que es la aprobación de algo en el Senado hace unas semanas y el pero que le pone Ana ¿no? pero ¿qué va a pasar? ¿no? es esa cuestión es algo que está en el presente o en el pasado inmediato pero ¿qué va a pasar? ¿no? ahí está se juega la cuestión de cómo intervenimos me parece bien significativo porque además lo asocio con tres cosas ¿no? una, bueno lo que sucede en el Congreso de la Nación y cuál es el ágora pública que lo sostiene hoy ¿no? algo que pasa en el Senado cosa que valió también para todas las grandes leyes Santiago antes hablaba de la comunicación la ley de medios creo que es un paradigma de bueno ¿qué es un avance o qué es una derrota? ¿qué es una...? ¿no? ¿cómo se logra avanzar? ¿qué es pensar en algo políticamente y lograr algo? ¿no? entre el Congreso y el ágora pública todos nosotros somos militantes de distintas ágoras públicas el territorio la plaza el encuentro etcétera y eso va a estar interdicto en el próximo tiempo y ya lo está y aunque volviera a una supuesta normalidad nosotros estaríamos ahí con muchos desafíos de qué significa además de las restricciones objetivas que va a haber las constricciones va a haber algo de la reflexividad que creo que también se nos juega porque además en particular el macrismo como expresión de un capitalismo bastante sofisticado redisoñá el ágora de la política Jorge Alemán habla de eso ¿no? el fuero interno como ámbito como ágora como ágora de debate nosotros estamos en las plazas y la gente decide en la pantalla televisiva por decirlo de una manera o en la pantalla del celular por decirlo de una manera muy caricaturesca me venían a la mente también hablando del futuro dos cosas ¿no? Florencia creo que mencionó Argentina 2030 ¿no? los objetivos 2030 de desarrollo sostenible y por ejemplo yo esta mañana estuve en una reunión de Pampa 2030 que es un pool de organizaciones sociales y sindicatos e iglesias uno de los más grandes en su expresión que son los del monitoreo a los objetivos de desarrollo sustentable 2030 y bueno y vos decís bueno ¿y qué hay ahí? ¿qué hay ahí? yo estaba y estaban discutiendo proyectitos de un millón de pesos entre 60 organizaciones o sea la división no daba ni la inversión de una hora y media de reunión para decirlo con mucha con mucha crudeza ¿no? y al mismo tiempo es la experiencia más paradigmática de más allá de lo que opinemos de los objetivos 2030 y toda esa cosa de Naciones Unidas es la coalición más importante casi del mundo en cuanto a expresión de articulación de actores en torno a un objetivo o con Santiago también estuvimos en relación con la gente de Argentina Futura que es una dependencia un órgano intelectual del gobierno para pensar el futuro y vos te acercás y decís ¿no? ¿qué hay acá? ¿desde dónde se provee narrativa de futuro de proyecto ¿desde dónde? y entonces ahí le sumo todos los peros los peros que el pero que le pusiste vos Ana a esto es un gran pero ¿no? pero ¿y entonces? y ahí creo que hay una una cuestión el tiempo los actores los a priori y sobre todo me parece cómo generar otra vez que creo que es la gran vacancia que sentimos opuesto al revés vamos a ponerlo por la positiva por la tarea tenemos como un déficit y una necesidad de construir una narrativa que nos acompañe en el próximo periodo porque pareciera que hay mucha sapiencia acumulada yo creo que por eso no estalla el país porque hay bastante sabiduría acumulada en las distintas fracciones de lo popular y por eso no explotamos algunas las pueden leer como como resignación pero yo creo que es bastante sabiduría o aguante como lo quieran llamar pero ahí en todo caso significa que podemos estar pero no hay no tenemos relato de promesa no tenemos narrativa de promesa y coordenadas de composición de lo común en torno a esa promesa lo digo así en términos más valóricos más generales pero esto tiene me parece expresiones políticas mucho más concretas y también se puede expresar en distintos léxicos uno que hemos encontrado es bueno el peronismo no es solo el modelo de gestión que logramos exitosamente con el kirchnerismo sino que necesitamos como se caracteriza muchas veces al gobierno de Alberto es un gobierno de transición entonces hay que saber de transición a qué en parte para que sea de transición y es una transición hacia adelante y también creo que todos tenemos una conciencia o una inquietud de ensanchamiento de nuestro paradigma de militancia y de construcción que muchos expresamos con la vuelta también a la fuente a la fuente peronista como inspiración o a la fuente y bueno ahí creo que hay una tarea de puesta en letra no sé cómo lo ven ustedes de dar pinceladas para salir de la zona de comentario y balbuceo aunque siempre estemos rebalando hacia ella porque finalmente es nuestra materia estamos hechos de eso pero creo que la tarea para la próxima y lo que vamos a tratar con la próxima vez y con lo que podamos proyectar porque realmente otra vez permítanme decir que sentimos creo que todos tenemos la intuición de que acá tenemos materia para seguir pensando de reflexividad pero también también de raigambre y también de mística y de pertenencia y de organicidad por la heterogeneidad propia de este de este grupo que creo que podemos hacer un aporte porque también no hay una priori de donde vaya a venir no va a venir ni del patria ni del gestar ni de Alberto ni de Cristina ni de los movimientos sociales ni del Papa creo que eso también tenemos conciencia que lo que mejor podemos hacer es operar sobre esas distintas posibilidades que tenemos que nos puedan proveer para ir construyendo coordenadas que nos permitan provisoriamente ir transitando lo que hay que transitar amigos Santi algo más compañero no básicamente bueno el próximo el próximo martes vamos a estar haciendo el último encuentro me parece ahí sí vamos a estar mandando mañana quizás algunas 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 preguntas o algunas cosas para tener un feedback alguna devolución y algún aporte de cara a este último encuentro pero también más allá de eso que nos gustaría tener y no y me parece sí que bueno el trayecto el trayecto compartido creo que deja deja un sedimento deja un sedimento hay algunas cuestiones justo acá también en la distribución asesorosa lo veo a Cristian otra vez y el tema de dónde acumula también todo esto que hemos estado pensando juntos bueno ahí también nosotros vamos a tener un desafío de compaginar con el equipo ahí que venimos haciendo todo esto y que queremos en algún punto poder sacar algo un precipitado de todo esto pero bueno creo que creo que estamos con ganas de vernos el martes otra vez para seguir esta conversación seguir este debate pero ya ahí a modo de balance así que muy agradecidos muy agradecidos acá preguntan si hay examen final tienen que hacer unas diapositivas como las de Borri básicamente bueno gente sabemos una cosita más nosotros sentimos que hay mucho valor acá en las mejores tradiciones nuestras el pueblo es un resto los pocos son el pueblo también y hay algo del pueblo de los muchos que también está sostenido por muchos grupos no quiero decir pequeños porque eso es de las ONGs pero algo que son un resto o una parte otra vez digo metáfora y metonimia de algo mayor entonces yo quiero volver a rescatarlo volver a ponerlo en forma y en valor y decir en lo que nos toque a nosotros yo veo acá Javi Castañola pregunta hay examen justo él que es especialista en educación y así como Javier sabe un montón de planificación de la gestión educativa los que conozco y los que no conozco acá hay mucha gente que sabe de muchas cosas y que además hace muchas cosas entonces nosotros no descartamos sino que le vamos a proponer en el futuro libremente etcétera después del encuentro del martes quizás encontrarnos frente a algunos temas así específicos en términos sectoriales o también respecto a algunos cuestiones conceptuales más grandes como lo que nos pudo haber presentado por poner un ejemplo Jorge Alemán el otro día en torno a lo que sentimos que podemos seguir conversando y elaborando con conversaciones de calidad donde nos sintamos bien y realmente podamos hacer un aporte así que con mucho agradecimiento los esperamos el martes próximo y después vamos a ir viendo cómo seguimos mañana o pasado les mandamos las preguntas del examen para seguir construyendo juntos cuídense amigos nos estamos viendo entonces chau muchas gracias chau buenas tardes chau nos vemos chau adiós gracias por todo chau chau